Quisiera ser el primer motivo de tu vivir Estar en ti, en ese mismo formato que estás en mí Representar en tu vida el sol, tu emoción la fue Esa ilusión de amor en el que se vive Una sola vez, quisiera ser como la canción que te gusta Más tu poder, en tus labios y en tu soñar Tu vida en sombra, tu herida que te acompaña Desde tu niña, yo soy mi costa Tuya es mi vida, quisiera ser Quisiera ser como la canción que te gusta Más tu vida, quisiera ser como la canción que te pasa Y así poder quedar en tus labios y en tu soñar Tu miel de sombra, de cualquier que me acompaña, desde tu niña eres, eso es mi cosa, tu eres mi vida. Tu miel de sombra, de cualquier que me acompaña, desde tu niña eres, eso es mi cosa, tu eres mi vida.